Como parte de la ley que se analiza en el Congreso local y buscando dar un trabajo de calidad a la población, en Veracruz habrá un padrón de profesionales en el área inmobiliaria, afirmó la nueva presidenta de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de México, Mónica Miranda. Habrá en su momento un padrón donde estaremos quienes estamos certificados, pero te digo, no es necesario estar dentro de una asociación, claro, AIMAC los invita, así es, cuando han primero, así es. Entonces nosotros los invitamos a que se capaciten, puede ser en cualquiera de los centros certificadores, nosotros trabajamos con uno en especial que es nuestro socio, pero están abiertos a hacerlo donde ellos quieran, lo importante es que nos profesionalicemos. Previo a su toma de protesta en Boca del Río, explicó que si bien no es obligatorio que los agentes inmobiliarios formen parte de una asociación, sí se está buscando que tengan una certificación para elevar el estándar de calidad. Estamos ofreciendo maestrías, las certificaciones que nos va a pedir también la nueva ley, y aparte que es necesaria que la tengamos, porque esta certificación en asesoría y comercialización de bienes inmuebles, está alineada a la norma 247, misma que nos lleva a los estándares de Profeco. Al final, el beneficiario de que nosotros nos capacitemos es el usuario. Mónica Miranda dijo que representantes del sector trabajaron en el desarrollo de la ley inmobiliaria por años, por lo que esperan que pronto sea aprobada en el Congreso de Veracruz. Abraham Nazar, RTV, más noticias.